Bueno, Interpol tiene sus mecanismos, ¿ves? Pero detrás de eso, detrás de eso, de esa negativa, tú sabes que está el cuento ese de los perseguidos políticos. Son muy cobardes que quieren prender el candelero aquí en Venezuela y se van, ¿ves? Se van huyendo y dejan a su gente que no entienden qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? De todas maneras, yo, hay un amigo mío que le tiene un comité de bienvenida porque él viene a juramentarse el 10 y lo vamos a esperar en el aeropuerto. ¿Me acompañas, Iris, ahí, por favor? Vamos a, bueno, los que quieran ir, todos vamos a recibirlo. Porque él dice que se va a juramentar el 10 de enero aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y va a llegarles a todos ellos. A todos. Gracias. Meverry. La segunda.